¡Hola, hola, hola! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me pregunta cómo se baila. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pasa Platos, edición famosos. Hoy continuamos con la competencia. Ayer vivimos un tremendo día de eliminación que dejó a Pepe Meolanz fuera de la competencia, por lo que ahora el equipo naranja, el equipo de Pablo Maceí, tiene un cocinero menos. Hoy, así como anticipo, se las dejo picando, tenemos un viernes de festivales, Roberto. Les vamos a ir contando, pasito a pasito, de a poquito. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? Hola, David. Un aplauso para David Ventre con nosotros. Extraordinario chef que viene a representar al equipo naranja en el día de hoy. Me hace competencia, italiano. Tano, Tano. ¿Naciste acá vos? ¿Él es Tano Posta? Esa es la única diferencia. No, yo nací, porque yo nací. Pero soy Tano, Tano. Él es Tano Posta. ¿Cómo es Tano Posta? Si Pablo Maceí estuviera acá, se hace un festín. Hola, Roberto. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, mañana voy a traer el pasaporte, así van a ver que soy italiano. Traiga, traiga. Bueno, atención, porque tenemos que arrancar con las cocinas. Además, hoy, en la primera ronda, donde van a trabajar los cocineros del equipo naranja, vamos a tener a... El Pato Galván, Paula Trapani e Ivo Kutzarida. ¡Vamos! ¡Vamos! David, vas a estar a cargo hoy de estos tres cocineros. Agarrate. ¿Estás preparado para correr? Te trajiste patines. Todo, todo. Hice gimnasia hace dos o tres días. Sos tranquilo, vas a tener que respirar muchas veces muy profundo. ¿Estás preparado para todo? No, no importa, estamos acostumbrados a tener una brigada. Excelente. Si vos estás preparado, entonces arrancamos. Juan, Roberto, les pido a los dos, por favor. Nos vamos. ¿Qué va? Ay, sí, me da una pena. Después te extraño, Rono. Que vayan del otro lado del pasaplato. Gracias, Juan. Ellos ya se están ubicando en sus posiciones. Nosotros, David, ahora, que nos vamos a quedar solos de este lado. ¿Qué hacemos? Cerramos el pasaplato. Porque tenemos que empezar a trabajar. Y ahora, ahora sí. Ahora se viene lo importante. Buenas tardes, cocineros hermosos. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. Los veo bien. Los veo con energía. Son rientes, contentos. Al pato lo veo muy apuesto, como siempre. He puesto, he puesto todo. El pato ha puesto. Esos sacos que se trae usted, Patito. Y, viste, yo dije, es para hacerle. Quería ser obsecuente con Pablo Macei, pero me lo cambiaron por Totti y Silberto. No, perdón, David, perdón. Tené cuidado porque es el que te tiene que ayudar en el diario. Claro. Bueno, sí. Sácalo en algún lugar que no lo manche, que se llega a manchar y eso me muero. Cocineros. Atención. Dijimos que hoy es un viernes de festivales. Sí. Agárrense de las manos porque van a tener que laburar y mucho. Delante de ustedes tienen unas campanas. Como saben, debajo de esta campana está el producto estrella con el que van a tener que trabajar. Por favor, cocineros, descubran sus platos. A ver qué hay. Ay, ¿qué tenemos? Huevitos. Huevos. Huevos. Huevo duro. ¡Qué bueno! Es que se podrían hacer, pero un millón de preparaciones con huevos. Un omelette. Sal. Sí, es como lo primero que le sale, un omelette, obvio. Sí, sí, tortillas. Hoy no es el festival del huevo frito. Hoy no es el festival del huevo duro. Hoy tenemos el festival de la pasta. Les dije que se agarren fuerte. Van a tener que hacer pastita casera, ¿eh? ¿No, David? Van a tener que preparar cocineros. Tassarines caseros. Con dos salsas. A elección. O sea, que van a tener que amasar, van a tener que sobar la masa y van a tener que ser creativos porque las dos salsas las van a tener que elegir ustedes. Y para meterles un poquito más de presión, les quiero contar que el señor aquí presente, que los va a ayudar y los va a guiar, es un experto en pastas. Tiene un récord Guinness. ¿De qué, David? Bueno, hicimos la espaguetata más grande del mundo, la espaguetizada más grande del mundo, con 8.900 porciones de pasta, elaboradas en dos horas. Si pude hacer eso. Lo voy a aplaudir. La verdad. ¿Con medalla Guinness? ¿Todo? Todo, todo reconocido, con escribano. Incluso tuve la colaboración de Roberto Tini en ese evento. De Roberto. Así que Roberto lo ganó también. Muy bien, cocineros, van a tener un minuto para pensar cuáles son las dos salsas que deciden realizar para acompañar esta pasta. ¿De acuerdo? Van a tener a David, que los va a acompañar para guiarlos un poquito y que puedan resolver bien qué salsas hacer. ¿De acuerdo? Corre el minuto a partir de ahora, cocineros. Vamos, David, adelante. Bueno, Pato. Bien. Primero vamos a arrancar con la masa y después contame qué salsas vas a utilizar. Me parece que voy a meter una de salmón. Bien. Crema de salmón, decía. Y una... Un festival de hongos. Ya que estamos en los festivales. Perfecto. Tres hongos. Crema de hongos. Perfecto. Crema de hongos. Sabés los ingredientes, los tenés ahí. Los tenemos ahí, sí. Y los podés pasar a elegir. Sí. Bueno, para la de salmón, acordate que tenés que agarrar un verdeo y lo vas a picar. Bien. La parte blanca, la parte verde, la vas a usar para decorar. Un huevo, ¿no? Con eso lo salteás. Sí, un huevo. Con eso lo salteás. Acordate del salmón. Bien. La crema, que después va al final. Bien. Sal, pimienta y con eso vamos a prepararlo. Bueno, Paulita, ¿cómo estamos acá? ¿Nerviosa? Un poco nerviosa, ¿no? Bueno. La pasta no es lo mío, pero bueno, te tengo a vos. No te hagas problema. Y decime, ¿qué salsa vas a hacer? Pesto. Bien. Y una de crema de roquefort. Perfecto. Para el pesto vas a utilizar albahaca, ajo, aceite de oliva y queso, queso ralladito, ¿sí? Ok. Bueno, después te voy consultando. Perfecto. Vamos, avanti. Hola, Ibu, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, acá tiramos la harina. Perfecto. ¿Y la salsa que vas a elegir? Voy a hacer una carbonada. Bien. Dos salsas que nunca hice en mi vida, así que me voy a arriesgar. La carbonada y la putanesca. Espectacular. Vamos a ver qué sale. Bueno, muy bien. Ya tuvieron su minuto, ya tomaron decisiones, acompañados obviamente por la mirada de David. Tienen 20 minutos para realizar esta preparación, ¿eh? Así que en ese tiempo tienen que hacer todo, buscar los ingredientes, preparar el plato, armar una hermosa presentación. Mucha suerte para los tres a cocinar. Prefiero una masa un poco más durita que muy chila. Bueno. ¿Hay que darle así? Sí, sí, sí. Perfecto. Esto es catártico. Cuando ya estés, sacás la tablita y amasás sobre la mesa. Ok. Que te va a hacer más cómodo. Está perfecto, ¿eh? Con humedad está perfecta. Pato, ¿cómo vamos? ¿Cómo la ves? Bien. Queda un poquito, ¿no? Un poquito más. Un poquito chirra. Sí, ¿no? Le mando un poquito de semolina. Eso, bueno, pero la vas a trabajar en la mesada. ¿En la tabla o en la mesa, mejor? No, en la mesada, prefiero. Sí. Retirás la tabla. Siempre, siempre conviene tener una mano limpia y la otra, con la misma mano que tenés sucia, tira un poquito de semolina. Bien. Así, pellizcada y tira sobre la mesa. Bien. Ahora ponete la masa acá y empezá a trabajar con estas partes. Mirá. Con esto, ¿eh? Y así. La vamos a trabajar, doblamos y trabajamos la masa. Perfecto. Esto lo vamos a correr por un costado. Gracias, David. Así trabajás tranquilo. Bien. Seguimos amasando y integrás la misma... Me entiendo, mirá. Quiero hacer un corazón. Mirá. ¡Su escudo es un corazón! Vamos, 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 vamos. Que se te va a... Tenés que hacer las salsas. ¿Qué haces? Vos decís que está bien, no se me integra mucho. Re bien, Paula. Perfecto, perfecto. ¿Le falta agua un poquito? Ahora agarra un poquito de agua en la mano. Levemente, ¿eh? Poquito y... Pero poquito, ahí. Y ahora te va a ser más fácil para que la masa te quede bien. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves que no necesita mucha agua? Es verdad. Perfecto. El que sabe, sabe. Y la masa vas a ir integrándola en cocoa. Vamos. Y vos, ¿cómo vamos? Con problemas. No, tranquilo, tranquilo. Vas a... Un consejo. Corre, corre un poquitito la tabla para allá si podés trabajar más cómodo. Eso, muy bien. Y amasamos. Bien, con esto se amasa. Bien. Con esta parte. Perfecto. Bien. ¿Ves? Ya lo tenemos. Vamos, ya lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Está medio, ya para... Spectacular. A ver, tocá la masa. Tócala con el dedo. Bien, bien. Un poquito más. Dale un poquitito más y ya le metés en un film y ponés a descansar la masa y vamos a arrancar con las dos falsas. Elegí la de verdeo y salmón. Primero, no sé por qué me encanta el verdeo y después me, nada, me gustan las coincidencias a mí y hoy es un día naranja, claramente. Y el salmón, ¿viste que tiene ese color? Le dije, vamos, por ahí. Verdeo y salmón. Esa por un lado. Y después la de con hongo siempre... Esa quizás no sé si la comería, pero la de hongo sí. La de hongo... Me tenté... Hay tres tipos de hongo distintos y creo que los puedo mezclar y que quede... Buen festival de hongo. Esto lo dejamos acá, ¿sí? Sí. Ponéla en la bolsita. ¿En la bolsita? En la bolsita, eso, sí. Así. Ahí está. Perfecto. Pesto. Tuflado. Elegí las salsas porque nunca las hice y siempre vengo acá también a aprender algo. La masa hoy... ¿Te acordás que la vez pasada con los ravioles fue un desastre? Hoy me salió bien. Estoy más nervioso que en cualquier estreno que hice. Hola, Patito. Hola. Hola, Cari. ¿Cómo vamos? Bien, todo tranquilo. Estás todo anaranjado. ¿Viste? Estoy a pleno. Me encanta. Vos sabés que los viernes es un día naranja. ¿Por qué? Porque sí. Tenés un color para cada día vos. Sí. Creo que te lo digas rápido, ¿memoria? A ver, ¿en serio? A ver. Domingo azul, lunes amarillo, martes rosa, miércoles blanco, jueves verde, viernes naranja. Sábado violeta. ¿Y eso desde cuánto tiempo hace que lo implementas así? Googlealo. Viste que todo se soluciona con Googlealo. Aparte queda como integrante. Pero es cierto que tenés un color para cada día, te vestís en función de eso cada día. No tan fanático, pero sí los pienso. Ah, mirá. Sí, sí los pienso. ¿Y qué significado tiene? Cuando no lo pienso, las casualidades lo dicen más. Vos viste que ya cuando hablamos el otro día como que profundizás bastante en las cosas. ¿Te gusta como profundizar, filosofar y todo eso? Busco la nada para hacer el todo. Ok. Bueno. ¿Y qué explicación le encontraste? ¿A eso? A eso, sí. Te saqué una pielcita de la cebolla. No, no, no es la explicación. La vivencia viene después, digamos. De verdad estamos en una época de integración y los colores son los del arco iris. Sí, es aprender un poco eso, saber que si uno va poniendo un poco de color en su vida... Como que te completa. Si se integran todos, llegás a la luz, al revés de cuando el sol se descompone del arco iris. Claro, perfecto. La verdad que los veo organizados, como que tenían muy claro lo que querían hacer y van directo a su salsa. En ese sentido creo que los veo bien. Arrancaste por esta, que esta es la de queso azul. Y porque la otra... Claro, porque la otra es más en frío, o sea, se hace, viste, la del pesto. Claro. Así que... ¿Soles hacer pesto en tu casa? No, 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 nunca, nunca. Nadie le gusta. Es que a mí me encanta y no tengo la costumbre de hacer pesto. A mí me pasa lo mismo. Digo, como nunca la consumo... Pero bueno, hay que... Tengo más el recuerdo de mi abuela. ¿Con el pesto? Sí. Como, ¿qué perdón? ¿Qué roba? ¿Qué hace? ¿Por qué roba? Claro, también, pará. Igual tenemos el mismo color delantal, podemos... De las pedimentadas. Está bien, gracias, gracias. Claro, la pidió permiso. Mira, yo lo que está esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo que haría es correr un poquito el fuego, probarlo para ver cómo se siente, si sentís que le falta algo, si le sobra algo. Tienen que acostumbrarse a ir probando todo porque... Mmm, buenísimo. Bien. Uy, menos mal que no le puse sal porque recontra salado y no tiene sal. Y la cantidad, ¿está bien? Y vos decís que... No, no sé, yo pregunto. ¿Me quedé corta para un plato? ¿Puedo poner un poco más, no? No sé, no sé. ¿Me quedé cortona? Espera, no, no, preguntemos. David, cuando puedas te acercas un momento, la cantidad de la salsa, ¿está bien o es poca? Yo pongo más. ¿Más roquefort? Sí, no, más crema de leche. Ah, más crema. Sí, porque me quedó salada y no le puse sal. Claro, pero porque es fuerte, el queso azul es muy fuerte. Me decía, por lo que te decía, que el roquefort, ¿te acordás que cuando le querías agregar sal? Sí, si no le agregués, al menos mal. Y metéle crema, un poquito más yo le puse. Bueno, ¿y algún condimento esto lleva? Sí, después le vamos a poner un poco de pimienta. ¿Pimienta le puse? Pero rectificamos la sal si la necesitamos al final. Ok. Pero solo sal y pimienta, David. Sí. Porque ya con todo el sabor del queso azul, no, ya está. No, 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 si no, tapa el roquefort. Ok. Perfecto. Bárbaro. Escuchame, acá ya te... Mirá, ya está hirviendo tu agua. Voy a probar esta, que es la que te gusta. Sí. A ver. ¿Te animás? Obvio, ¿cómo no me voy a animar? Sí, viste, cosiéndote. Ayer, mirá, las cosas que probé ayer, una salsa de queso azul es lo mejor que me puede pasar. Y la probó Kari y después me tienen que decir, me tienen que ver lo que es. ¿Bien? ¿Va? Sí. ¿Va, no? Para mí está re buena, está suavecita. Ahí está. Perfecto. Vamos a arrancar con la otra salsa. Bueno, vamos a arrancar con la salsa. Espera que quiero ver cómo hiciste, a ver, esta. ¿Y? ¿Bien o no? ¿Uranca? No, bueno, todo está bien. Tiene que descansar un poquito más y después es mucho de sobarla. Eso dice, ¿la viste? Las masas, algunas estaban más húmedas que otras, parecía. Más húmedas que otras, claro. Ahí viene el momento del sobado, que es crucial. Totalmente. Si tenía mucha humedad, van a tener que sobar la masa. Hay que trabajarla. Trabajarla más en la máquina. Con mucha sémola. Putanesca. Sí. ¿Tiene anchoa eso? Tiene anchoa. Fuertes. Es fuerte. Sí, 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 sí. ¿Te gusta la anchoa? Sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Todo lo que sea pescado me gusta. Sí. Y, pará, lo voy a poner acá porque no quiero que se queme. Ah, pero no querés que pierda tanto el calor tampoco. Exacto. Te corro esta. Y ahora se agregan aceitunas. ¿Negras? Negras y verdes, las dos. Ah, ok. Bueno, ¿y la otra salsa la vas a hacer también ahora? ¿Vas a arrancarla? La otra salsa tampoco la hice nunca. Me dijiste. Es la carbonara. Que te la estás jugando toda. Mira, estoy jugando. La carbonara es riquísima. Pero sabes que estoy feliz porque no sabes qué bien que me salió la... A ver. Mirá, mirá lo que es este bollo. Mirá. Mirá. Mirá lo que es este bollo. A ver esto. Ah, mirá, la tiene acá. Miren. Ay, qué lindo. Salió, ¿eh? Porque te escuché que en un momento dijiste, uy, arranqué mal. ¿Qué te pasó? Que sentías que habías arrancado mal. No, 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 no. Por suerte, bien. Después se encaminaron. Después me encaminé. Escuchame, vos sabés que la salsa que estás haciendo, la pasta, por supuesto, te puede dejar en un lugar incómodo, te puede dejar en una zona de riego, te puede dejar nominado. No importa, yo ahora, 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 estoy cocinando para consagrarme. Me encanta tu actitud. Consagración. Consagración. Que arriesguen la salsa, tenés dos posibilidades. O que triunfes y salgas con gloria, ¿no? Laureles, porque de golpe hiciste una salsa rebuscada, que quizás no tenías tan presente y te salió bárbaro, o te manda a la lona, básicamente. Y, claro, mi preocupación es que cuando te arriesgas con una salsa con muchos ingredientes, más fácil que vaya a la lona. Claro. Así, ¿no? Eso, muy bien. Siempre ponen un poquito de semolín, apenita, para que así no se te pega. Bueno. Y vas a ir, eso, perfecto, del otro lado también. Y ahora vas a ir bajando lentamente. Ah, ok. Hacerle otro plegado, si podés. Vamos vivo con la masa, que nos llegamos, ¿eh? A ver, pasemos, Tano. Vamos. Perfecto. A ver, pará. Fíjate que el paso sea el más grueso, limpiáte acá. Yo lo único que te puedo hacer es tener la tabla. Vamos. Eco. Vamos. Senza paura. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo, vamos. Con fe. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Yo te tengo la tabla. Vamos, vamos. Preocúpate en la masa. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a darle el pliegue. El pliegue, vamos a doblarla a la mitad y vamos a volver a pasar. Pasá la parte. Exacto. Ahí está. Esa parte que se te va a hacer más fácil. Vamos, vamos. ¿Cómo andamos, Pato? Medio atrasado, pero bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, Pau. Ya preparate los tallarines. Así en tres. No la vuelvo a... No, ahí está. Sí. ¿Cómo era acá? Uy, mirá, este cuchillo me arruinó. Bueno. Otra más. ¿Un minuto? ¿Quieres una ayuda? Sí, dale. Vamos con la masa. ¿Esta no... ¿Ya está para arrancar? Sí, dale, dale. Dale y andá estirando la masa por acá, Pato. Ahí. Vamos. Sí, ahí está. Porque está muy chica. No, al revés, al revés. Para abajo. Eso. Ahí. Eso, vamos, vamos, vamos. Acostá la masa. Tirala de acá. Eso. La acomodás y la vas. ¡Uh! ¿Cómo vamos, Pau? Van saliendo. Bueno, cualquier cosa, cortá la masa en la mitad, que te va a ser más práctico para Ah, tenía que haber hecho eso, bueno. Bien. Too late. Vamos, y vos, ¿cómo estamos? Está nuevo. Perfecto. Cortá la masa. Por acá. Podés cortarla. Yo la cortaría en tres y empezamos ya a sacar... Tallarines. Esco, los tallarines. Bueno. Y ahora vas a agarrar los tallarines de acá. Vamos. Vamos. Perfecto. Mirá cómo sale. Bien, bien. Vamos. Perfecto. Vamos. Vamos. Karina. Sí, David. A ver, necesito un momento. Me gustaría que paremos acá y que pueda venir Juan y Roberto. Que venga Robert para probar. Que venga Roberto para probar las preparaciones. Ok, atención cocinero, Sivo, Pau. Pau está comiendo algo. Patito, detenemos el tiempo. Debemos irnos del otro lado del pasaplato para que Robert pueda venir a probar un poquito la salsa seguramente, a ver cómo vienen. ¿De acuerdo? Vamos, acompáñenme. Nos vamos del otro lado. Por acá, por acá, por acá. Vamos, Ibi. Ah, esto se retira del... Ibi, Ibi. Vamos, Ibi, vamos. Ya, nos fuimos. Corremos, corremos, corremos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y cómo vienen? Bien. Bien, bien, muy bien. A ver. Bueno, lo que voy a pedirte, Robert, que pruebes un poquitito la salsa. Dale, me gusta. Si estoy viendo que acá hay una salsa de hongo, esta es una salsa de salmón, correcto. Acá tiene verdeo. Vamos a probar. Vamos a probar con la primera. A ver. ¿Qué te parece? No sé quién está acá, mas seguramente su peor enemigo. No, no tiene que decirme lo vos, ¿quién es? El peor enemigo es la sal. No tiene sal. Está totalmente sin sal. Se siente mucho el verdeo. Si le falta, se agrega, pero si le sobra, no pasa nada. Salmón. No hay más que suficiente porque la hebra es muy fuerte, muy intenso. ¿Ok? Perfecto. Vamos. Dale. Bueno. Vamos a la segunda isla. Agua herviendo. A lo loco. Agua herviendo. Ok. Bueno, acá tenés. Pau, es tuyo ese. Ah, es mío. Fideo, ojo, ponemosle semolín porque tengo miedo a que se estén pegando. Sí, yo no puedo tocar, por eso. Por eso. Y un detalle que diría importante también para la isla, que cuando la pasta no se cocina, se va a tapar. Ah, bueno. Si no, ¿qué pasa? Que a la superficie se van secando, abajo se mantiene húmeda y tienen dos cocciones distintas. Exactamente. Ok, vamos. Vamos a probar. Vamos a probar las salsas. Vamos a probar las salsas. ¿Qué está picando ahí? No es. Ahí está, para la mía. ¿Qué salsa tenemos acá? Ahora, sin dolor albahaca, solo tenemos un pesto. Acá tenemos un pesto. Este es un roque. Y esta es una crema con roquefort. Ok, vamos con la crema de roque. ¿Está buena? Sí, sí, para mí sí. Tiene muchísimo roquefort y esto hace que esté casi salada. Yo diría que la vas diluyendo con un poquito de crema. Más crema. Porque si se concentra va a ser fuerte. Muy fuerte. Ok, perfecto. Pero tiene paladar de princesa. Yo la probé. Estaba re bien de roquefort. Bueno. Claro. ¿Y el pesto? ¿Y el pesto? Bien. Se ve cremoso. ¿No tiene nueces? Todavía no. ¿Están ahí? Un poquito de queso rallado también. Sí, sí. Porque se siente, hay ajo. El ajo se siente. ¿Cuánto, cuánto ajo metió acá dentro? No, medio tiempo. Se siente. Y la emulsionaría un poquito más y manera que resulte cremosa. Más emulsionada. Un poquito más de queso, dijo. Queso, queso, un poquito de oliva. Más oliva. Y procesarlo para que funcione. Con la nuez también. Estamos bien. Vamos con la masa. Ok. Linda, linda. Me gusta. Me gusta, me gusta esta masa. Vamos a taparla. La veo muy linda, ¿eh? La veo muy linda. La voy a dejar así, tapaditas. La putanesca. Y ahí tenemos la putanesca. La putanesca. Che, un poquito más de aceitunas. Que se vean las aceitunas en la putanesca. ¿Dónde están las aceitunas? Le agrego, le agrego. ¿Eh? Hay mucha alcaparra. Acá hay solo una... ¿Qué es esto? Un poquito de aceituna negra. Que le dé fuerza. Un poquito de caldo de agua también para diluirla. Que sea más cremosa, porque es muy concentrada. A ver. Y vamos a probar. Ahí se va a casar. Ahora cuando la pruebe, así casa la. A ver. La siento muy intensa. Muy intensa. Yo diría diluirla un poco con un poquito de caldo. Agregarle más aceituna. Estamos bien de sal. Y también de picor, ¿eh? Porque vi, oh, vi que... Me gustó. Ay, ay, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Cocineros, me voy a hablar con Robert y enseguida los llamo para que sigan trabajando. Vamos, para adelante. Conmigo, seguime, seguime. Acá estoy. Los estoy esperando con un repasador que me mandaron para tapar la pasta. Dale, está bien. Vamos, David. Venimos muy bien. Venimos muy bien. Es un lindo festival de pasta. Sí. La pasta se ve muy bien. Sí. Hay que corregir un poco la salsa. Bueno, pero ya está de reconozca, claro. Sal, pero venimos muy bien. Sí, estamos a tiempo. De corregir todo. Venimos bien con el reloj. Estupendo. Roberto, vamos. Chao. Del otro lado del pasaplato. Gracias, mi cielo. Dale, Pau. Vamos, Patito. Vamos a la cocina. Vamos, vamos. A corregir. A partir de este momento se pone en marcha nuevamente el reloj, cocineros. Sal, pimienta y el azafrán. Pau, un poquito más emulsionado, más aceite. Más emulsionado. Perfecto. Sal, no sé si le pusiste. A sugar, no. Le puse más queso le voy a poner. Ahora sí. A lo que tuvieron. Mirá, le tiré. Un poquito de agua de cocción. Le tiré, le tiré. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, listo. Un poquito más. Vamos con una cuchara limpia. No. Bien. Y acordate de también suavizar un poquito esa salsa. Sí, no. Y agregarle aceitunas. Aceitunas. Eso, cortaditas de rodaje. Pato, Pato. Mirá, mirá el reloj. Dos y cuarenta. Vamos, Pato. Vamos. A ver, yo entonces... ¿Cómo llevamos? ¿También me tiró la pasta entonces? Sí. Vamos. Tira la pasta. Perfecto. Ponelo... Todas juntas, ¿no? Sacá la tapa de acá porque te molesta. Perfecto. Esto atrás. El lío guis. Esto atrás. Entonces después cuando sacás las pastas las ponés tanto acá que... Sí, sí. ¿Está? ¿Está amando, David? Perfecto. Vamos, sí. ¿Toda junta? ¿Está calentando? Dale, dale, dale. Y revolve. Revolve. Primero se revuelve. Así. No está calentando. A ver. No está calentando. Esta está calentando. Bueno, poné acá. Vamos. Revolve, revolve y echa la pasta. Y ahora girala. Girala con un palito. Vamos. Eso, vamos a ver. Despacito, vamos. Pa' todos, ¿cómo vamos? Tirame la... Minuto, trita, tirame la pasta. Pero no me está terminando de hervir. Esto se apoya. Bueno, no importa. Tirala, tirala. No tenemos más tiempo. Vamos, total vos tenés una pasta que es finita. Queda un minuto, diez segundos. Vamos, vamos, vamos. Mitad, vamos, mitad. No, no, quidala y dividí mitad y mitad. Falta. Cocineros, atención, quedan 45 segundos. No, no, no. Nada, pero falduquísimo. No, 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 Ivo. Reparante los plantitos. Dale, vamos. No, es que no, estaba apagado esto. Tiene que poner velocidad. Vamos. Bien, con este, con este. Mirá, con este, Pato. 30 segundos. Vamos, papilita. Vamos, 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 Pato. Tiralo, tiralo y serví. Tiralo y serví, vamos. Ay, qué bueno que se ve eso. A la sartén, a la sartén. Ahí está. Vamos, a la sartén del otro y serví. 20 segundos. No, es que no me calentaba, che. Vamos, a la mitad. Ivo, dale. Rápido, rápido, vamos. Lo que sea que tengas, como sea que lo tengas, hay que servirlo, presentarlo. 10, 9, dale, Ivo, 8, 7, 6, 5, 4, Ivo, por Dios, 2, 1, tiempo. No, pero no se ve, no, no. Tiempo cumplido, todos un paso atrás. Dejamos de trabajar, Pau. Todos un paso para atrás. El fuego, no se ve. Ivo, por favor, un pasito para atrás. Sé lo que les pasa por el cuerpo. La impotencia, pero son las reglas. Han trabajado mucho y muy bien. Algo se ve que se fue complicando en algunas entregas, pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Llegó el momento de la evaluación. ¿Están listos para eso? No. No. No, yo tenía los fuegos apagados y no se me calentó el agua. Faltó emplatar. Patito, llegaste. Sí, llegar llegué. Comer se puede, pero tampoco floja la presentación. Está bien, pero está la pasta con las dos salsas en cada plato. Sí, sí, comer, el gusto confío. Bueno, está a la vista que vamos a tener unas entregas y unas devoluciones un poquito complicadas. Momento del Pasaplatos. Se vienen las entregas de esta primera ronda de cocina. Y en este caso es el equipo naranja. Cocineros, adelante con sus preparaciones. Lo que tengan, todo lo que tengan. Lo pueden acercar al Pasaplatos. Está en el plato, en la sartén, como sea. Bueno. Pau, ¿necesitas una mano? Y creo que puedo. A ver. Lo ponemos allá. Ahí está. Cocineros, por favor, a colocar todo en el Pasaplatos. Ay, qué jornada difícil arrancamos hoy, en este viernes de festivales. Has corrido, David, y mucho. Corrí, corrí un poquito. Bueno, cocineros. Les pido que se queden acá. Acá. Todos acá adelante. Vamos a esperar las devoluciones. Tenemos que hacer tres viajes acá, ¿eh? Vamos a hacer tres viajes. Vamos. Cerrar el del medio, así. O el tuyo. Vamos. Ocaro esto, después lo dedicamos. Ok. Voy a buscar el otro. Está bien. Lo da mucho trabajo esto, ¿eh? Está bien. Ah, ahí además veo, ¿qué veo ahí? No sé, hay algo que... A ver, vamos. Ok, acá veo un festival de pasta, ¿eh? Te sentís en tu salsa, Tano. Muy bien. No sé si toda en su salsa, alguna en su salsa y alguna no. Bueno. Ok. 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 Vamos por acá. Ok, vamos por acá. Vamos a mezclarlo. Ok, mezclarlo un poco, ¿sabe? Que yo con la pasta es durísima, ¿eh? Eso. Bueno, pongo un poquito más. Voy con la de salmón. Pruebo. Me gusta. Lindo fideo. Vamos a probar si está al dente, bien salseado. Falta el ingrediente básico. La sal. ¿Vamos a la de hongos? Vamos a ver con el hongo. La pasta está al dente, ¿eh? Buena, finita, me gusta. Me gusta el amasado. Lo mismo es problemático. A ver. Se siente bien el hongo, pero me falta el sazonado. Y acá, no sé mucho qué decirte. Bueno, acá sin duda faltó ponerle la salsa. Sí, que la tenemos al lado. Está el pesto ahí. Vamos a probar el pesto aquí. Dale. Voy a empezar por el pesto. El pesto está cremoso. Se sienten las nueces y se siente el queso. Para mi gusto le faltó un poco de sal. La pasta tiene un buen punto. El agua le faltó sal también. Vamos con la segunda. Vale. La mezclo. La pasta de queso azul está muy rica. Está bien el punto, está bien la cocción. Vamos con la última. Acá vamos a ver un poco de qué se trata. Primero esta. Esta veo que hay pasta y panceta. Y acá tiene, supuestamente, como veo, tendría que ser una carbonara esta. Habría que ver si tomó un poco el gusto de la panceta. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Voy a probar la pasta con panceta. Dale. La pasta está firme. Le faltó un poquito de cocción. Y la verdad, como no ha absorbido la pasta el sabor de la panceta. No ha absorbido. No. Está intensa. ¿Eh? Está intensa. Sí. Se siente bastante la anchoa. Y como dijiste, la alcaparra está bastante presente. Para mi gusto, a la pasta le faltó un poquito. Igual le faltó un poquito, bueno, a la pasta. Le falta cocción invasiva. ¿Sabes por qué? Porque las alcaparras están en salmuera o en vinagre. Siento muy avinagrada, ¿no? Muchas alcaparras. La acetuna negra, que es la parte principal de la putanesca, no la veo. La anchoa, uf. Ahí, fortísima. Atención, Juan, Robert, tienen sus últimos cinco segundos para tomar una decisión. Juan. Entrega. Qué mirada. Complicada. Muy complicada. Pato, tu pasta estaba bien lograda, estaba bien de cocción, las dos, ¿no? Los dos casos estuvo bien de cocción, las salsas estaban cremosas, los puntos de cada ingrediente estaba bien logrado. En ambos casos le faltó sazón. Pero se puede decir que pudiste presentar dos pastas completas en sus salsas cremosas. Pau, bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? Una lástima que no hayas terminado la pasta como tendría que haber sido, ¿no? Siempre cuando uno hace pesto es importante poder mezclar ese pesto con un poco de agua de pasta para que quede cremosa y toda la pasta se unte de ese pesto. Y la pasta con queso azul estaba muy bien. La pasta, ambas pastas estaban bien cocidas, estaban al dente, pero la pasta con queso azul está cremosa, está en su punto y la salsa bien balanceada que es importante en un producto tan fuerte como el queso azul. Ivo, un poco te pasó algo similar con esta pasta. La pasta, la verdad que le faltó cocción, quedó un poco cruda. Y en la otra salsa está bien la untuosidad, sin embargo, el balance de la salsa no está. O sea, es demasiado intenso, es muy potente. No pude terminar. Bueno, quizás si le ponías un poco de agua de pasta y un poco aceite de oliva, la equilibraba un poco y la verdad que es demasiado intensa, te deja con ganas de tomar mucha agua. ¿Uno de ustedes, cocineros, va a quedar en zona de riesgo? La decisión está tomada, Juan. Sí, está tomada. Escuchamos. El cocinero que queda en zona de riesgo es Ivo. Sí, sí. Es porque la pasta no se cocinó, así que arranca. O sea, sabía. Estoy re caliente, ¿eh? Me imagino. No. La cocina no. No. Claro, no lo podía prender, la verdad que me... ¿Qué te enoja eso? Y además, no, me enoja, me enoja eso y me enoja que sabía que las iba a terminar bien y que... Se tenía fe. Quería terminar la carbonada, ¿viste? Quería mezclarlo, sazonarlo. Pero, bueno, no, no, no pude prenderla, no. Esa cocina eléctrica me... Cocineros lo dieron todo. Nos quedamos con eso. Ivo, vos estás en zona de riesgo. Te pido, por favor, que subas al balcón. Vamos. Al final del programa sabremos qué cocinero queda nominado después del día de hoy, Pau Zafaste. Zafé, sí. La realidad es Pau Zafé. Difícil la entrega, pero Zafaste y Pato, muy bien, ¿eh? Bien. Vamos. A los dos felicitaciones porque siguen en el equipo naranja. Les doy un beso y los despido. Y nos vemos la próxima cuando les toque cocinar. Bueno, muy bien, David, ¿eh? Muy bien, David. Perfecto, gracias. Juan, te pido que te vengas para acá. Vamos. Porque se vienen los cocineros del equipo verde y a vos, David, te pido que te ubiques del otro lado del pasaplato. Con Roberto. A partir de este momento vas a ser el encargado de degustar y evaluar. Muchas gracias. Adelante. Ah, qué complicado, ¿no? Complicado todo, entregar eso porque ellos no se sienten conformes con lo que terminan entregando. Difícil para ustedes recibir esas entregas. Y, bueno, tener que evaluar a veces lo que ni siquiera está terminado. Tal cual. No es nada fácil. El tiempo mata acá, ¿eh? El tiempo es todo acá. Cerramos el pasaplato, Juan. Y atención. Porque los cocineros designados por el señor Juan Gapuri para trabajar en el día de hoy por el equipo verde son... Germán Krau, Valeria Archimo y Cabito. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos! A terminar la receta, vamos. ¿Cómo están ustedes, preparados? Muy lentos. Listo, mirá. ¿Preparados, listos para darlo todo? Sí. Para darlo todo. Delante de ustedes tienen las campanas. Debajo de esas campanas está el producto estrella con el que tienen que trabajar. Les pedimos, Juan Juan, por favor, que descubran los platos. Ahí por ahí. ¡Uh! Ah, bueno. Ah, bueno. Sí que es, Cabito. ¿Qué hay ahí? A ver, contame. Y acá hay cerdo, hay vaca y hay pollo. Tienen tres tipos de carnes. Sí. Y hoy es viernes de festivales. Así que se viene el festival de la milanesa, Cosá. Ah, bueno. Van a tener que preparar milanesas de tres variedades diferentes. Una de pelleto, otra de churrasco de pollo y otra de cerdo. Ok. Pero atención, tendrán que realizar tres toppings diferentes. ¿Qué significa? Aclare el topping, profesor. Tres variedades distintas, Juan. ¿Es así? Tres variedades. Ah, tres variedades. Lo que le pongan arriba, ese es el topping. Ese es el topping. Así que queremos ver tres. Cuando decimos lo que le pongan arriba es porque puede ser, no sé, una napolitana, una fugaceta, no sé. Ese es el topping. Lo que decidan ponerle arriba, pero tienen que ser tres distintos. ¿De acuerdo? Sí. Van a tener un minuto para pensar qué apanado quieren hacer para las tres versiones de carnes y qué tipo de topping quieren hacer. Son tres. ¿De acuerdo? Un minuto. A pensar. Corre el tiempo, cocineros, a partir de ahora. Tenemos que... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fugaceta. Fugaceta. ¿Y con cuál harías una fugaceta de las tres carnes? Con la carne. Ok. Con la carne de vaca. Fugaceta, carne. Sí. ¿Con el cerdo qué harías? Con el cerdo vamos a hacer... Yo digo voy a hacer, pero soy un caradero. No, bueno, la vas a tener que hacer solito. Voy a intentar hacer el roquefort. Bueno, ok. Con una salsa roquefort arriba. Sí. ¿Y el pollo qué hacemos? Y el pollo que vamos a hacer napolitana. Una clásica. Sí, para Roberto. Bueno, escúchame. Asegurate el pollo, estirarlo bien. Sí. Para que se cocine bien. Saco la gracia. Y una vez que los apanás, idealmente ponernos en la heladera mientras hacés las salsas, así se enfrían un poquito. Y después los freímos. Ah, bueno, bueno. Vamos. Vale, ¿qué hacemos? Buenas, Juan. ¿Cómo estás? Sí. Bien. ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien. Acá viendo que hay que cortar todo, hay que hacer acá un montón. Un montón. Y tres toppings. ¿Qué vas a hacer? No quería ser napolitana, quizá me parece que hay que hacer todo el tomate, todo eso. Sí. A ver. ¿Sabés qué se me ocurrió? ¿Qué? Hacer algo como con salsa blanca, como yo le hacía a mis hijos cuando eran bebitos. Ok. Tal vez alguna con espinaca. Bueno. ¿Y cuál harías? ¿Cuál te parece? Al cerdo, tal vez. Está bien. ¿Sí? ¿Combina? Sí, sí, va bien. Después decía otra como ponerle con roquefort y quesito y tal vez unas nueces al pollo. ¿Va a eso? Me gusta. Me encanta a mí el roquefort. Y después, la otra vez fui a comer y pedí una confugaceta y me gustaría hacer una confugaceta. ¿Se puede? Se puede. O sea, cebolla y queso. Cebolla y queso. A la carne. ¿Poner alguna variedad de queso más? Algún brujer, alguna cocita con muzarela y algún quesito rallado arriba. Yo creo. Hay que sumarle un poquito de sabor, alguna hierba también. Va bien. Un orégano me gusta a mí para la cebolla. Perfecto. ¿Va bien ahí? El orégano puede ser fresco o seco, así que hay que buscar después. Bueno, a mí me gusta mucho la cebolla con orégano. Va bien, aparte de la fobaceta con orégano, sí. Y esa es para la carne. Muy bien. Bueno. Suerte. Ok. Cabito. Chef. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Chef? Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacemos? El apanado, voy a ver lo que encuentre. Pero seguro panko, seguro pan rallado, si hay harina de maíz, harina de maíz, una combinada. Un poquito. Un poquito más el crujiente. Exactamente, para buscar el crujiente. Si hay harina de arroz, le pondría un poquito de harina buscando ese crujiente. La idea es una napo no tan clásica, porque voy a hacer unos tomates con romero y unos cherries con todo el romero. Y vi que había por ahí, debe haber, si hay tomillo, tomillo, si no, orégano fresco, con ajo, de crasé, al horno explotado y quemado. En lugar de la clara, si ya... Bueno, la rompés. No sé, vamos a decir, sale. ¿Con qué carne? Y va a ser la milanesa de carne de res. ¿De res? Vamos a hacer la napo. Perfecto. Después una florentina típica, que voy a optar por la de pollo con la florentina. Ok. Y la otra voy a hacer, saltear unos sellalots con un poco de ajo y después le voy a tirar un poquito de vino para deglazar y voy a tirar vino para deglazar y un poquito de caldo de res, que reduzca los líquidos y después las voy a gratinar con gruyers y guielas. Ojo del tiempo, Cabito. Sí, sí, sí. No, un chorrito de caldo nada más para levantar. Ok, asegurate de tener tres milanesas emplatadas. Sí, señor. ¿Vale? Sí, si no, vamos a comer la cruda, jefe. Por no, que no la coma la cruda. La de pollo seguro no, pero además te miento el punto. Entonces, Juan, están todos organizados, ya saben lo que tienen que hacer. Súper organizados. Ya decidieron que apanado van a ser para las milanesas. Así es. Y las variedades y todo eso. Completo. Me encanta a mí el show de la milanga. Cocineros, atención. Ay, Dios. ¿Qué está haciendo usted, Valeria? ¿Qué hace, Valeria? Yo dije que iba a hacer una con espinaca y me acabo de enterar que es la florentina. ¿Cómo se llama? La florentina, sí. Pero la florentina es espinaca con qué? Con salsa blanca, salsa blanca. Ah, esa. Cocineros van a tener 20 minutos para realizar estas tres milanesas. En ese tiempo tienen que cortar la carne para preparar la milanesa, apanarla, buscar los ingredientes que necesitan, armar el plato, presentarlo. Terminado el tiempo, estos sí necesito que sean respetuosos. Dan un paso atrás y nadie toca más nada. Lo que tienen es lo que se presenta. ¿De acuerdo? Germán, ¿qué estás buscando ahí abajo? Un otro platito para poner acá. Claro, ellos van escuchando y mientras tanto quieren ganar tiempo. Tiempo es ir mirando, ¿no? ¿Con qué agarro? ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde corro? Pirúneo Cocinero, mucha suerte para los tres. Llegó el momento a cocinar. Vamos. Ya. Vamos, chicos. Empezamos por las carnes a cortar. Vamos a cortar, ¿no? Muy gordita, ¿no? Y después la podés aplastar un poco. Ahí. Sí, ahí y después la aplastás un poco. Sí, poné el folex arriba y empecé a martillarlo. Dejálas más o menos de unos tres milímetros. Ah, ¿tan finitas? Tres a cinco milímetros. Ah, esto me encanta hacerlo. Sacá toda la tensión, vale. Tomá. Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy delicado esto. Sácalo un poquito de esta parte también. Pinchalo por abajo. ¿Sí? Sí, ahí, eso. ¿Te pongo polenta? No, no, pango y coso. El pango va a ser la gente crujiente. Pango. Ármense todo para el apanado. Sazonen bien el huevo y la carne un poquito también. Tirate las cajas de acá abajo, Fernando. Así no te queda todo el despelote. ¿Cómo está? Mi amor, imposible. ¿Por qué imposible? Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá peleando con esto. ¿Por qué peleando? No, porque todo para mí. Ojo que no se te caiga el huevo para afuera. Mirá que se está saliendo, ¿eh? Lo va a poner también en cornflakes. Vos acá tenés que apanar, porque acá no podés apanar una milanesa nunca en este espacio tan minúsculo, reducido. ¿Y dónde voy a poner esto? ¿Para qué traje esto? No sé. ¿Dónde está? A ver, Juan, vení, porque nos estamos perdiendo en el espacio. ¿Qué traje esto dos? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Esto cómo iba? Va, harina. Sí. ¿Qué tenías por ahí? Ah, ves que vas a hacer harina huevotada. Ah, trajimos harina. Ahí ponete harina. Claro, amor mío. Mirá, así, así. Acá harina. Claro, vos me hacés confundir. ¡Oh! A ver, me encanta porque... Escribó. Era un cara dura. Todos tienen que tirar la pelota para afuera, ¿víste? Escribó. Escribó. Pero muchas veces la digo yo. Bueno. Toda, 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 toda. Manda, manda, manda. Ahí está. Ahí está, harina. Y dejátelo ordenadito acá, mirá. Ahí está. Ya sabés que empezás por harina, pasás por huevo. Ponerle salpimienta a la carne. ¿Y esto tiene que ir en algún lado? Bueno, te voy a decir para que te reordenes con Juan. Te dejo con Juan para que te reordenes. Bueno, gracias, gracias. Yalo. Usted es la responsable, usted es la conductora. Guiámelo. Háganse responsable. Guiámelo, por favor. ¿Cómo estamos, Vale? Ponerle un poquito de sal y pimienta. Bueno. Con la sal, pimienta, el huevo, la harina. Escuché por ahí que te sentías que me estabas contando como que te sentís cómoda haciendo milanesa porque es algo que haces. Y hago en casa, sí. ¿Quién no ha hecho una milanesa alguna vez? Pero, eh, este... ¿Pero qué? No, no, no las pasaba por harina. Sí, bueno, yo tampoco, eh. Ah. Yo paso... Huevo y pollo nada más. Huevo y pan. Sí. Y a veces... A veces le hago doble a panado. Sí, yo también. Huevo, pan, huevo, pan. Cuando me queda huevo, que calculé de más. Sí. Pero, y yo a veces le hago con avena, pero bueno, hoy no quería. Vamos. Da la vuelta. Un poco más. Abástalo. Listo, va. Ponela acá al lado. Medio encimada, así, sabés que las dos son de cerdo. Listo, va a ser la de carne. Juan. Sí. A ver, a las florentinas, ¿la puedo pasar por la mini pimer y que me quede como una salsa verde? Podría ser. ¿Puede quedar bueno? Lo único que hay que tener cuidado es la textura de la salsa blanca o la bechamel, que no esté muy líquida. Porque la espinaca le va a aportar agua y la va a aligerar un poco. Ah, ¿y qué hago entonces? Pero queda bueno igual. ¿La paso por la mini pimer? Sí, a mí me gusta. Pero hacerla densa. La agua espesa. Bastante espesa. Claro, la bechamel. La bechamel, sí. La bechamel que te quede medio espesa porque después cuando vos le agregás esa espinaca ya procesada, la vas como a aligerar. Si no me va a quedar tipo agua. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo venimos? Bien, mucho más bien. Acá nuestro cocinero... No, no sé. ¿Eh? Vamos a ver cómo sale. Porque yo te re tengo fe. ¿Tienes fe? Sí. Acá estás apanando todo con pan rallado. No, pan rallado. Y cereales. Copos de cereales, pan, todo un poquito. Ah, todo un poco. Todo un poquito, mix. Ah, ok. Escuchame, los toppings. Los toppings. Vos le vas a poner una magia a todo. Sí, vamos a ver si sale. Ya uno está marchando en el horno. A ver, ¿puedo mirar? Sí, sí. ¿Se puede abrir? Sí, obvio. Ay, ¿qué son? ¿Cherries que estás asando? Sí, los quiero quemar un poquito. ¿Con ajo? ¿Y qué le puse? ¿Tomillo? Romero, tomillo, oregano. ¡Guau! A todos, cocineros, recomendación, no pierdan de vista el reloj. Eso, ¿viste? Porque si no, uno se pierde en el espacio. Más. Para un segundo. Batilo bien, que se disuelve bien. Yo estoy mal notado, no sé si vos estás de acuerdo, David, es que están perdiendo mucho tiempo. Sí, yo estoy preocupado con ese tiempo. Y ahora se achicó mucho el tiempo para hacer los toppings, ¿no? Me parece que mi preocupación más sostenida es el tiempo. Claro, no solo van a hacer los toppings para hacer la milanesa, después que alguna tiene que ir al horno también para gratinarse, para tener el color dorado, para que se derita el queso. Y veo que perdieron mucho tiempo reposando, haciendo las milanesas. Después vas a hacer... Dale, poné un poco más. Listo, ya está, ya está, ya está. Listo. Poné un poco de sal y pimienta. Vamos. El ajo. Ahí está, ahora sí. Toda la cebolla acá adentro, vamos. Cabito, ¿cómo venís? ¿La bechamel? Sí. Escuchame, ojo que tienen muchas cosas tus toppings. Necesito apurarte. Sí, apurate porque si no, no vamos a llegar. Ok. Es más, cuando puedas prendés el aceite y empezamos a freír las milanesas. Vamos, 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 que hay que terminar. Bueno, esto ya está, ¿eh? Listo. Una. Terminate esa bechamel urgente. Ahí está. Y ponés aceite de oliva. ¿Cómo se apaga esto? No, no, olvídate, déjalo acá al costado. Vamos, hacete eso. Y necesito que acá vayas poniendo aceite de oliva. Bueno, pará, que tengo ocho manos. No llegamos, no llegamos. No llegamos. Wait, wait. Cabito, necesito empieces a freír, ¿eh? Sí, está haciendo. Todavía no pusieron la freír la milanesa. No solo. Tiene razón vos, porque yo no lo había pensado. Pero pensá que tiene que freír la milanesa para ponerle el topping encima. Solamente están preparando el topping que freía la milanesa. Tanto que tiene que terminarla, ¿no? ¿Y ahora qué hacen? Terminan el topping y después van a freír la milanesa. Tiene razón, ¿sabes qué? No lo había pensado. Muy bien, eh. Muy bien, David. Sal, pimienta. La mezclás rápido con la espátula. Listo, ya está. ¿De a una? Dos. Hace una que a una. Las dos de carne. Sí. Vamos. Arriba, está. Esto ya está. Saco. Mirá qué bechamel. Qué rico esto. Ah, las nueces le puedo poner. No, las nueces se agarran el fuego. Poné esto al fuego y el queso azul. Dale, así tenemos los tres topping. Vamos. Y quesito rallado arriba. Sí. Ya están. Vamos, sacalas. Y metetela de pollo. Ponéle... Esas, ¿con qué la vas a hacer? ¿Con el queso azul? ¿Esta qué era? ¿Las de carne? La fugaceta. Sí, la de carne. La fugaceta. Listo, dale. Esto sacarle el fuego y se te va a quemar. Dale, ponéle el queso y la cebolla arriba. Arriba, ¿no? Ché. Cocineros, atención. Queda un minuto, diez segundos. Sacala, sacala. Sacala, sacala. Tienen plato para emplatar, preguntó el señor Juan Capurín. Listo, metela, ponéle el queso azul arriba y al horno. Ay, se va a caer toda la cantidad de cosas que tenés ahí arriba de la mesada, Germán, por el amor de Dios. Esas es arriba, ¿no? Sí. Éstale como todo. Sí, sí, sí. 55 segundos. Vayan emplatando. Listo, listo, listo. Vamos a buscar los platos. Juan, apuralos para que plato. Porque no llegan, ¿eh? No, no, gratines. Vamos a emplatar. No van a llegar. Vamos a buscar el plato, vamos. A emplatar, Capito. Perfecto, 45. A emplatar, vamos. Dale, vamos, vale. Cuidado. Rápido, vale, vamos. Listo, ya está. Ésta, ponéle un poco de queso. La cebolla. Hay algo ahí que está sacando fuego, Vale, ¿eh? La cebolla y ponéle un poco de esto. Un humo, ¿qué es? Dale, ponéle la cebolla arriba. Cocineros, 25 segundos. Vamos, ponéle esto arriba. Esto arriba. Ya. Ya, vamos. Vuela el tiempo, desaparece. Dale, ponéle arriba. Listo, ya está. 15 segundos, Cocineros. Vale, dale. Ya. Una en cada plato. No llegamos, si no. Vamos, sacate y ponete la dos de acá. Germán, por favor. Capito, ¿vamos bien? Siguiente. Seis, cinco, vamos. Cuatro, tres, dos, uno. No quiero ni ver. Mirá el tiempo. Todos un paso para atrás. Mirá, mirá. Germán. ¿Qué necesito? No tiene. Esto va con el plato. Germán no tiene dónde apoyar las cosas porque tiene todo arriba de la pesada. Llegó el momento de la evaluación, Cocineros. ¿Están listos? Vamos. Momento del pasaplato. Se vienen las entregas de esta segunda y última ronda de cocina. Entregas que corresponden a los cocineros del equipo verde. Adelante, por favor. Vamos, Capito. Vamos, Vale. Vamos, Germán. Vamos. Con sus preparaciones. ¿Hacer qué pasó, Capito? Me dijiste, vamos, Capito, me mandé. No, vamos, con el plato, dale. Vamos, con el plato, con el plato, con el plato, con el plato. Claro. A colocar sus preparaciones en el pasaplato, Juan. ¿Cómo has laburado hoy, eh? ¿Puede así, señor? Puede, puede. Puede, todo se puede. Puede, puede. En este festival de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Fue un festival por un montón de razones, ¿no? Todo lo que quiera que la distancia. Gracias. Claro. Bueno, llegaron por lo menos a tener las tres variedades de milanesas con sus topping correspondientes. Sí. ¿No? Jugosas adentro, jugosas. Jugosas o crudas, Capito. Es más cruda que jugosa. Ay, no, no me digas eso. No, no, está bien, está bien, está bien. Confía, confía. Están cocidas, están todas cocidas. ¿Están cocidas? Sí, están todas cocidas. ¿Usted la pasó bien en la cocina hoy? La pasé barro. Te salieron unas canas, Juan, acá. ¿Viste? No, para. Con él zafaste bastante. Y decir que los tenía los dos del mismo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Un profesional. A él le gritaba, a él le gritaba. No te dejaba ni llegar a él. Yo afuera me desespero a veces cuando los veo. Cocineros, ¿llegó el momento? ¿Puedo decir que yo soy desprolijo? No. En la cocina menos que menos. A mí me sufrí más que nosotros, me parece. Yo sufro, sí. Te vi mal, ¿eh? Sí, la paso mal por momentos. Bueno, cocineros, uno de ustedes va a quedar en zona de riesgo. Ajá. No me animo a decir a cuál es la zona. Fri, confri. Los platos van del otro lado y vemos qué pasa. Voy subiendo. Voy subiendo. En este viernes de festivales, las últimas entregas del día ya están del otro lado del pasaplato. La definición la vamos a saber a la vuelta del corte. Ya venimos. Este sábado 15 de julio llega Sabores Bonaerenses, la feria de alimentos más importantes de la provincia. Vení a disfrutar de Cocina en Vivo con Juan Braceli, shows musicales de Tita Plin, Vale Acevedo, Jessica Mara, más de 150 emprendedores con productos típicos, actividades para toda la familia y mucho más. Desde las 11 horas en el Parque Municipal La Estación, calle Güemes al 700 Avellaneda, Sabores Bonaerenses, el gusto por lo nuestro. Mirá. Seguimos en Pasaplatos, edición famosos. Las entregas de los cocineros del equipo verde ya fueron realizadas. Uno de estos cocineros quedará en zona de riesgo. Vamos a ver cómo se define la ronda. Es un festival de verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo voy al corte, arranco, ¿ok? Vamos a arrancar con esto. Supuestamente esto es una fugaceta, ¿no? Fugaceta. Y esta, si no me equivoco, es una napolitana. Pinta napolitana, por lo menos tiene tomate, queso y albaja, ¿no? Bien, acá tiene las tres. Pintan tiernas, ¿eh? Al cuchillo entran bien, ¿no? Sí. Y ahora vamos a la tercera. Este comer, ¿eh? Ah, sí, acá estamos probando de verdad. Para mí, en la napolitana, me faltaría un poco más de power, un poquito de sabor, ¿no? Es más tomate, más mozzarella, más oregano. Condimento, sabor, la veo un poquito apagadita, ¿no? Floca. Sí. En la segunda es la de Roquefort. Un poquitito más, yo pediría, de sabor de Roquefort. Y la otra, bastante bien. Te sirvo la segunda. Vamos. Bueno, acá tenemos una fugaceta. Vamos a probarla. Está sabrosa. Vamos con la siguiente. Por lo visto, esta es cerdo, ¿no? Por lo visto, hay espinaca ahí, ¿eh? Sí, espinaca, sí. Para ella hay espinaca, sí. Sí, pinta un poco a la clásica milanesa de Bodegó, ¿no? Exacto. En la segunda, bueno, un sabor especial. Para mí también le falta un poquito de pimienta y no es moscada. Y la última, la fugaceta, sí, también un poquito más de power, ¿no? Necesitaría. Aunque dentro de todo no vamos a ser malos. Ah. Por el tiempo y por lo que corrieron y por lo que yo creía que no iban a llegar, está bien logrado. Parece una fugaceta apurada, eso parece. Bueno, vamos a probar esta. Acá hay colores. Que acá hay color, acá se nota una napolitana con tomates confitados hechos en el horno. Casi, casi llegaría con conocimiento, ¿no? Perfecto. Media gruesita, pero bueno. Pero rosa. Pero bien, ¿eh? Sí, por sí. Vamos con la segunda, que es, bueno, una flanetina. Te convido a esta parte. Esto es pollo. Esto es pollo. Perfecto. Y por último, acá tenemos unas gírgolas. Opa. Una. Si no me equivoco, esto es cerdo y acá hay grasa. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con la de pollo. Veo algo parecido. Vamos con la de hongos o círgolas. Y por último, vamos a hacer con la napolitana, ¿no? Claro, sí. Voy a poner un poco de tomate. Acá no limpio el tomate, ¿no? Lo corté con el verde, sí. Con el tallito. Sí. Bueno. Ah, qué bocado, ¿eh? Quería probarla. Yo veo, una de las cosas es que usó mucho la imaginación, hubo creatividad. Cuando vi las gírgolas y veía el tiempo, digo, no va a llegar. Y llegó. Pero llegó, tuvo que gratinar. Le tenía un poco de temor también a los cherries confitados cuando lo puso en el horno, digo, o se le pasa, se le olvidó. No, lo hizo bien. Pero no, muy bien. Y yo apuntaría, está todo espectacular, un poquito más de sabor. Atención, Robert, David, tienen sus últimos cinco segundos para tomar una decisión. David. Bueno, en realidad lo que más o menos manifesté junto a Roberto, un consejito para la próxima es, tal vez al principio nos sentimos más flojos, más holgados, pero uno tiene que ver el reloj y lamentablemente corre. Entonces, al final, lo que es lamentable es que en esos minutos finales, o que pocos que quedan, le restamos calidad al emplatado o no revisamos la preparación que hicimos, si le falta sazón, si le falta... Los animo a que prueben. O sea, si bien cocinan, que puedan probar. El plato que menos haya convencido de los tres deja a ese cocinero en zona de riesgo. ¿La decisión está tomada, David? Sí, están tomadas. Te escuchamos. El cocinero que queda en zona de riesgo es Germán. Bueno, muchas gracias. Germán, estás en zona de riesgo. Nada está definido todavía porque hay que definir sobre el final del programa quién queda nominado. Si vos, que estás en zona de riesgo por el equipo verde, o Ivo Kutzarida, que está en zona de riesgo por el equipo naranja. ¿De acuerdo? Corta la bocha, dice. Corta la bocha. Cabito, muy bien. Vale. ¿Safé? No. Muy bien, Vale. Ay, sí, lo puedo creer. A los dos, felicitaciones a los dos. Gracias. Los vemos en la próxima oportunidad que su chef decida que cocinen. ¿De acuerdo? Gracias, Germán, por favor. Muy bien. Gracias, Juan. Así que los despedimos a los dos. Me traigo dos manitos más. Dale. Gracias, Juan. Gracias. A su lado, ¿eh? Sí. Aplauso. Gracias, Cabito. Gracias, Vale. Germán se queda, no se va a ningún lado. Quédese acá con nosotros, por supuesto. Y le pedimos a Ivo Kutzarida que baje del balcón. Estos dos cocineros, Germán e Ivo, están en zona de riesgo y uno de ellos quedará nominado camino al próximo miércoles de eliminación. David, te pido que te acerques. No, vos me combatiste, ¿eh? Así podés estar acá presente, acompañando al cocinero de tu equipo también, porque la decisión de la nominación del día de hoy está en manos de Roberto Bottini. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un día en las cocinas de mucha corrida, con entregas a veces con dificultades. Muchos festivales. Un día de festivales. Sí. Vamos a hablar un poquito rápidamente de los platos, lo que implica la milanesa. Y mucho esfuerzo. Por eso, vi que lograron tres toppings distintos, no obstante el apuro, pudieron terminarlas, la carne estaba cocinada, quizá apuntaron un poquito más a un sabor más redondo, pero me parecieron bien. Lo que implica la pasta, acá hubo muchos problemas. Una pasta que estaba incompleta, donde estuvo al fuego, poco cocida y crocante, cosa que en general no se come en la pasta italiana. Es una putanesca donde había un excedido de alcaparras, anchoa, poca acetuna, que la acetuna también es parte integrante justamente de eso. Pero en general te vi que la pasta le faltaba solo un poco más de cocción. Era algunos minutos en el agua, un agua hirviendo probablemente, quizá no hervía, se alpelmazó un poco. Pero en general la vi bien, pero faltó terminarla. ¿Tenés tomada tu decisión, Roberto? Sí, sí, claro, es una decisión que ya tomé. El cocinero que en el día de hoy queda nominado es... Ivo. Lo siento, pero acá al lado de la milanesa logramos el final, acá nos quedamos a tres cuartos de camino. Ivo, estás nominado camino al miércoles, próximo día de eliminación en esta competencia. Ya está, ya pasó. Ya está, ya está. Bueno, vas a volver con todo. Germán. Yo qué, no entiendo nada. ¿Vos? ¿Vos? Seguís en competencia. A los siglos. Están hermosos, mirá. Escuchame, seguís en competencia. Mirá vos. Lo que vas a tener que hacer desde ahora que te vas hasta la próxima vez que el señor Gafuri decida que vengas a cocinar es practicar el orden. ¿Eh? Dale, ese es tu desafío, practicar el orden, porque el bolonqui que armaste en la mesa, Germán, nunca ha visto. Era para confundir. Nunca ha visto. Rorro, venite, venite que se nos va el programa. Ahí está, ahí está Rorro. Bueno, Ivo, nada, a volver con todo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como todas las tardes, atención, el próximo lunes no se pierdan pasaplatos de edición famosos porque se viene un lunes súper especial. Yo hasta me animaría a decir qué picante se viene cocinando con el enemigo. Muchas gracias a mi gusto por las empanadas riquísimas que disfrutamos todas las tardes. Gracias a ustedes, como siempre. Tengan un bellísimo fin de semana. Besos. Chao, chao. Bravo.